Carabineros decomisó artículos de autodefensa desde dos armerías de la ciudad de Punta Arenas, cuyos permisos se encontraban fuera de la normativa. Carabineros sostuvo que mantendrán estas fiscalizaciones de este tipo de elementos en los locales establecidos. A nivel nacional, el Departamento de Control de Armas y Explosivos de Carabineros, OS-11, reforzaron el control de venta de estos artículos, tanto en los locales establecidos como en puntos informales, para detectar así irregularidades en su comercialización. Desde la primera comisaría de Punta Arenas, el comisario capitán Sergio Castellón nos explica más sobre este procedimiento. Este es un procedimiento que se gesta a raíz de fiscalización que tiene por ley la autoridad fiscalizadora de control de armas y explosivos de la prefectura de Magallanes, la cual tiene que revisar, no es cierto que todas las armerías que venden armamento y munición tienen que contar con sus respectivas resoluciones al día. Es así como dentro de las fiscalizaciones que realiza la autoridad fiscalizadora, se percata que dos armerías no contaban con su resolución al día, por lo cual ellos retiran temporalmente todas las armas que tenga esta armería, las mantienen en custodia de ellos y tienen un plazo de 30 días estas armerías para poder regularizar su permiso y que les sean devueltas las armas para volver a ser comercializadas. Lo importante de esta noticia es que la autoridad fiscalizadora, cumpliendo su rol de fiscalizar que estas armas se vendan dentro de las normas legales, es que se percata de la falta que está cometiendo esta armería y retiran la arma solamente para un tema de regularizar y si esto no la regularicen ya la arma tendría que ser destruida. Cabe destacar que a los comerciantes de las armerías se le otorgó un plazo de 30 días para regular su situación y así recuperar el armamento. Si no, este stock decomisado será destruido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!